Vamos a hacer un experimento social con mi gato Ya, bueno, primero vamos a encontrar las personas Muestra todo lo que es... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? En una foto, en una foto Claro, creo que me hace saber, me da más confianza ¿Más confianza? Sí, me da más confianza Poder completar las cosas ¿Estás capaz? ¿Puedo decirlo? ¡Ay, claro! Sí, porque es como más real, más... Que el mensaje llega mejor, estamos viendo cada actividad que ellos están haciendo Hay varios beneficios Yo creo que en la página Quizás un video sea ficticio, en cambio en las páginas te pueden dejar comentarios A favor ¿Qué es la foto? ¿Qué es la foto? Para que tú me digas cómo yo creo que lo voy a cortar